hola guapisimo aqui les traigo lo que es como ven yo descargue esto pues como ven les traigo lo que es vamos a ver plantas vs zombies esperan que esto algo lento vamos vamos a ver vamos a jugar no importa vamos vamos a ver como ustedes ven yo vamos a ver plantas le vamos a dar un poquito de volumen esperan esperan que esto por un vez no agarra pero bueno no importa va a ir tapo cap y esto como ustedes ven ustedes han visto que cuando se les descarga les aparece descargar pues ahí lo ten tenganlo porque se les va a descargar ah no 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 perdón perdón no se les descarga sino que les pide la edad si ustedes les ponen 15 siempre porque si les ponen 12 o 10 años no se los acepta pues si por eso les digo 15 años y podran podran ver todo jugar plantas vs zombies por eso pero como van yo voy algo adelantado creo que tengo una partida guardada si me equivoco bueno vamos a ver veamos 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 tal vez ah cabal bueno tengo una partida guardada la que me recuerda no sabía como van cuando le aparece esto es que ya le vienen los zombies aquí aquí vamos a poner camión por si acaso aquí una noche cuesta creo que ya no vamos a jugar porque se me está volviendo muy lento así que quiero evitar que se me arruine el teléfono así que solo quiero matar estos zombies tontos y pon el teléfono aquí y le pon el teléfono bueno amigos solo les quería volver solo les quería mostrar como era el chivo mmm un chivo tengo muy buenas gráficas bueno yo creo amigos esto fue todo espero que les haya gustado like suscríbete y ya